Hoy les quiero compartir mis últimos días en Gran Canaria. Me han acompañado en todo este viaje desde el vuelo de Madrid hasta esta hermosa isla. Visitamos Mogán, las dunas de Maspalomas, me acompañaron en mi visita al Moal Mall, el centro comercial donde hice mis primeras compras en la isla. Conocimos también pueblos del norte y hasta subimos al Roque Nublo. Pero ya tocaba despedirse y esto fue lo que viví en mis últimos días en Gran Canaria. Buenos días, ya es el quinto día y vamos a salir a buscar algunos cositos para prepararle el cumple de Nandi, que mañana es su cumpleaños el lunes, pero hoy domingo lo vamos a esperar. Entonces vamos a comprar una tarta para las 12 de la noche, cantarles felicidades con sus velitas, sus lobitos y todo eso. Y bueno, ya no saben que salimos a comprar estas cosas, por lo menos no se lo diríamos. Hay una pila de sitios cerrados y por lo pronto vamos a ir primero a un chino, un bazar chino de estos, para comprar lo que es los logos y esas cosas. Y entonces pues nada, en un mercado es que buscaremos la tarta, vamos a ver qué nos encontramos. Lo cierto es que no pude grabar nada más de los preparativos, pero regresamos a casa con lo que necesitábamos. Y no sé si Nandi se lo imaginaba o no, pero se lo mantuvimos en secreto que hasta me tuve que inventar una excusa para poder salir de la casa. Y si recuerdan, en el video donde visité el hiperdino, compré una fruta, la pitaya, que quería probar. Pueden creer que hasta ese día no probé la fruta. Así que voy a probar ahora la fruta que compré en el mercado hiperdino, creo que es el mercado de aquí. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, porque ya la había visto en video y quería ver a qué sabía esto. Entonces, vamos a ver. A la una, a la dos. O sea, no me batía un sabor entre cereza y así muy suavecito. O sea, no es que sepa muy dulce, así, ni nada, no. No, no está mal, está bien. Sabe como en cereza con semillitas crujientes. Mi última zambullida en esta piscina del condominio donde nos quedábamos Duró tanto como la conversación que teníamos Al punto que hasta nos cogió la noche Y así fue como llegó la víspera del mayor motivo de este destino vacacional El cumple de Amanda o Nandita como ustedes la conocen Llegaron las 12 y sorprendimos a Nandi con algo muy sencillo Porque con ella en casa no podíamos ingeniarnos las muchos Y ella tampoco quería sorpresas Pero como no se manda sola pues le hicimos algo al final Le pusimos su corona diseñada por mis habilidades manuales Y a modo de broma que nosotras entendemos a modo interno Le cantamos felicidades y le dimos sus regalos Que es lo que más le gusta de su cumple dicho por ella misma Y entre nosotros, ¿a quién no le gustan los regalos? Buenos días, hoy es el sexto día casi el último de las vacaciones Y coincide que hoy es el día oficial del cumpleaños de Nandi Vamos a ir entonces a Las Pambas, Gran Canaria La capital aquí de... o el centro de la ciudad como tal A pasar el día y bueno Nandi tiene planes para nosotros que no sabemos Sí, nos va a invitar a comer, nos dijo, ¿no? Sí, claro, arena Pues nada, vamos a estar haciendo cositas por ahí Nandi va a estar grabando el vlog de su cumpleaños Así que vayan por allá por su canal, no se lo pierdan Como les decía, estamos en el centro de la ciudad que vinimos a celebrar aquí por la mañana el cumpleaños de Nandi Por lo pronto vamos a comer a un restaurante chino, creo Es el de día por ahora, no sé si cambiaremos Y miren qué bonita la playa que hay aquí ¡Dios mío! Me encanta Al final sí terminamos en otro restaurante que sin duda fue la mejor decisión por las vistas y la comida que resultó espectacular Yo generalmente no suelo pedir cosas así raras que no sepa qué es lo que son Pero pedí un risogiro, que es como dice en la carta Y además sepa qué cantidad, está rico, o sea, rico, rico, es como un arroz frito Qué rico está, miren esto Demasiado bueno, estoy súper contenta de la lección que hice Este supuestamente es el dulce típico de aquí de Canarias O uno de los dulces típicos, ¿no? Sí Es un dulce típico Sí, 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 es más característico Y es el polvito uruguay Entonces vamos a probarlo por primera vez Claudia, que ya sí lo ha probado en otras ocasiones Dice que no lo ve físicamente igual Que le faltan algunos detalles de los que haya comido en otros sitios Pero bueno, esta es mi primera vez en la vida Entonces vamos a probarlo a ver Me va a encantar con esta primera vez Vamos a ver, hasta aquí está bien con esto ya que cogía, ¿eh? Sí Está rico, ¿eh? Están muy ricos, ¿eh? No, y eso yo siento que es un dulce esto que te hace vicio, ¿eh? Sí Pero que ya te digo, era puro merengue Claro, es tradicional Sí, es muy rico ¿Qué te parece? Está rico Está rico Yo vi el dulce, tenemos un pato Mmm ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, 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 no No, no 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 Ya a mí me habían dicho que Canarias estaba llena de cubanos Pero yo no sé, porque es que cada dos minutos me pasa de aquí un por al lado Y no identifico si me está hablando Canarias, si me está hablando Cubana, ya no sé nada O sea, no me están hablando a mí, pero siento como hablan con la gente que andan y todo eso Y Dios mío Está un poquito complicado identificar, ¿eh? Sí a mí a mí En la sombra, frío En el sol en el calor vío calor vío calor venimos a mediamar a comprar los repuestos de la camarita de cloud de las fotitos esas que ella tiene y de aquí vamos a druny con nandy que quiere ir allá también parece a mirar allí y bueno terminamos en uno de los planes favoritos de nandy que es ir a las tiendas vamos a mirar unas cositas aprovechando que en mediamar que le había enseñado antes está en un centro comercial y bueno vamos a dar una vuelta de mirar las tiendas también entonces nada yo creo que el plan así top va a ser el de por la tarde así que vamos a ver realmente plan que teníamos tan linda para la tarde no pudimos hacerlo ya no nos daba tiempo y teníamos que irnos al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a madrid dios mío ya me voy a despedir de estas vistas tan preciosas miren esto que las chicas y yo también pensamos que eso parece un crucero que cosa más linda estamos esperando aquí los últimos minutos que nos quedan para ir al aeropuerto la piscinita la piscinita el vuelo de regreso a madrid es ahora las 2 y 35 de la madrugada el aeropuerto está prácticamente vacío o sea no hay nadie estamos buscando ahora la puerta de embarque y nada de regreso de nuevo a la realidad al trabajo las ocupaciones y vamos a ver esperemos que el vuelo esté tranquilo que todo esté bien que no haya ningún problema como como de venir hacia casi hacia gran canaria que por poco ni nos dejan subir en el avión esperemos que todo esté bien ahora dios mío es que es increíble miren está totalmente vacío el aeropuerto hasta ahora casi no viaja nadie que tenemos puerta de embarque señores y me encontré con esta que otra que me parece súper curioso un parquecito para que los niños jueguen y se entretengan ahí todos los aeropuertos deberían de tener este sistema para que los que tengan niños puedan dejar a sus niños entretenidos ahí yo le estaba diciendo a mani ahora mira no 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 si está esta esterita aquí que nos lleva y nos adelanta en vez de tener que caminar tanto vamos por ella ven así necesidad de caminar si está esto aquí para que uno pueda fácilmente no tener que caminar tanto es que de verdad estamos cansados son la una y pico de la mañana y el pueblo sale a las dos y media estamos agotadísimos loco por dos meses seguimos gran canaria ha quedado y quedará siempre en un lugar muy especial en mi corazón espero sin duda volver pronto mientras tanto hola de nuevo madrid